Saludos a todos. Este es el informe semanal del Movimiento La Rochista. Mi nombre es Dennis Small. Hoy es viernes primero de julio, el primer día de la segunda mitad del 2022. Quiero iniciar la discusión de hoy leyéndoles tres citas que creo que nos dan una manera de enfocar el cuadro estratégico explosivo en este momento. Y quiero que consideren las tres citas de manera combinada. Primero, la primera cita viene de un artículo que apareció el 26 de junio en el diario del pueblo de China basado en un artículo escrito por dos funcionarios de la red nacional de blockchain de China, los señores Shang Shi Huang y He Yifan, que hablaron del asunto de las criptomonedas y dijeron sin pelos en la lengua que este mercado va a caer a cero. El valor de las criptomonedas va a llegar a cero. Dicen, una vez que la gente empiece a vender en corto a criptomonedas de manera maliciosa, no hay manera de lograr cambios de las regulaciones o de administrar las cosas que puedan afectar la confianza de las personas que participan y lo que va a pasar. Y esto va a causar una situación donde el ciclo aparentemente exquisita de auge de las criptomonedas se desplome instantáneamente y el valor caerá a cero. Y sigue la cita de estos señores, dicen que este es el esquema Ponzi más grande de toda la historia humana. Dijo, están tratando de utilizar todos los medios posibles para que siga adelante este fraude, pero Bitcoin no es sino una cadena de códigos digitales y la única ganancia viene cuando la gente está comprando barato y vendiendo caro. Dijo, una vez que esto se desplome, el valor del Bitcoin va a caer a su valor original, es decir, sin valor alguno en absoluto. Y luego hablaron en este informe de la manera en que el Bitcoin y otras criptomonedas se están utilizando de cada día más en la circulación de lavado de dinero del narcotráfico. Bueno, esa es la primera cita que les quería leer, la versión oficial de China. Segundo, la versión oficial de Rusia. Hubo una discusión entre el presidente Putin y la persona encargada en Rusia del Servicio Federal de Registro Financiero, un tal Yuri Chikanchin. Y Putin, esto se reporta en la página del Kremlin. Putin empieza la reunión diciendo, bueno, siempre nos reunimos a puertas cerradas, pero en esta ocasión creo que había algo que me querías decir. Y claro, luego ponen todo lo que dice este señor Chikanchin, que habla de los problemas que tienen para mantener un control de las finanzas y de la especulación y la corrupción internacional, porque ha habido una caída del 80% de la coordinación que siempre habían tenido con los países ahora hostiles a Rusia. Pero que sigue adelante el monitoreo con países de los BRICS, con la Organización de Cooperación de Shanghái y demás. Y luego cierra Chikanchin diciendo lo siguiente. Señor presidente, me gustaría decirle unas cuantas palabras sobre el comercio de criptomonedas, que desafortunadamente sigue adelante sin freno. Varios centenares de miles de ciudadanos rusos están participando en las transacciones en las dos casas de cambio, intercambio, y estamos hablando de una cantidad anual de unos 10 mil millones de dólares. Podemos ver que esto conduce a transacciones especulativas y que también involucra el narcotráfico, el financiamiento del terrorismo, el extremismo y los ciberdelitos o cibercrímenes. Esa es la segunda declaración que quería leer. Si la tercera cita no es sobre criptomonedas como tal, pero es sobre la visión contraria a la especulación en criptomonedas, es decir, la visión de Lyndon LaRouche. Y esta es una cita colocada en su página de Telegram por Sergei Glaciev. Para quienes no lo conocen, es quizás el más distinguido economista de Rusia, miembro de la Academia Rusia de Ciencias, ex presidente de la Comisión de la Duma sobre Economía, ex candidato presidencial, ex asesor de Putin y actualmente es el ministro para asuntos de inversión de la Unión Europea, eurasiática, es decir, un cargo oficial. Y él dijo lo siguiente, y es una cita de tres párrafos, pero se lo quiero leer todo porque creo que es muy pertinente a tener un concepto de la situación estratégica. Esto lo publica el 27 de junio y desconocemos si hay alguna razón en particular por qué lo publicó Glaciev en estos días. Dice, Hace un cuarto de siglo, el pensador más profundo de nuestro tiempo, Lyndon LaRouche, demostró que era inevitable el colapso del sistema financiero occidental construido sobre pirámides y burbujas financieras, la condonación general de deudas y la puesta en cero de los derivados. Planteó LaRouche la creación de un nuevo sistema financiero que sirva a las necesidades de la reproducción ampliada de la economía real. Hizo un llamado, LaRouche, por la creación de un nuevo sistema financiero al servicio de las necesidades de la reproducción ampliada de la economía real. Las autoridades monetarias estadounidenses han convertido desde hace tiempo al actual sistema monetario y financiero mundial en burbujas financieras y se está colapsando rápidamente bajo el peso de los desequilibrios. Dice Glaciev, su colapso está cobrando impulso y está a punto de empezar una reacción en cadena del colapso financiero mundial desatada por las acciones idiotas de los rusófobos de Washington DC que anulan arbitrariamente los activos rusos. La declaración de incumplimiento artificial de Rusia regresará a acosar el incumplimiento real del sistema financiero estadounidense. Entonces este es el pronóstico que hace Glaciev de parte de ciertos ciclos rusos, habiendo proclamado correctamente, en mi opinión, que Lindo LaRouche es el pensador más profundo de nuestro tiempo. Ahora, ¿por qué pongo junto lo de Glaciev con las declaraciones de Rusia y China sobre las criptomonedas? Porque estamos ya en una situación de una explosión hiperinflacionaria de la totalidad del sistema financiero internacional. Esto no es algo que va a ocurrir o puede ocurrir, estamos sufriendo los efectos ya. Tiene varios efectos secundarios, como el resultado de las sanciones impuestas a Rusia, que ahora significan que de seguirse reduciendo los envíos de gas natural de Rusia a los países europeos, que es de esperarse. En el caso de Alemania están hablando de un desplome de su economía física en el transcurso de este año de entre 15 y 25 por ciento. En Estados Unidos estamos viendo ya una situación también fuera de control. Ya no hay lo que llaman la cadena de suministro, que simplemente quiere decir que el aparato productivo se está desplomando. Hay una inflación absolutamente fuera de control. Y claro, los efectos de esto en los países del llamado tercer mundo son peores todavía. Estamos hablando de más de 1.700 millones de habitantes que sufren insuficiencia alimentaria. Camino hacia la hombruna abierta. Dos millones de personas que no tienen agua potable disponible. Perdón, dos mil millones de personas. Es decir, estamos ya en una hecatombe y desplome de la densidad relativa potencial de la población mundial. Es en esta situación donde ante esa disyuntiva y ante lo que la CIEF está diciendo sobre la Ruche, en base a lo que se discutió en la última conferencia del Instituto Schiller hace dos semanas, semana y media, que está circulando internacionalmente. Ya tiene las primeras firmas de destacados individuos, de 100 individuos, bueno, eso hace un par de días, seguramente ya es mucho más, que han firmado en apoyo de esta declaración. Muchos de ustedes que están escuchando este informe están entre los firmantes iniciadores de esto. Pero el planteamiento que hace Helga y que es simplemente actualizar lo que Lindon Arruche propuso por 50 años, es que se tiene que poner al actual sistema caduco, pasarlo por un proceso de reorganización por bancarrota. Eso quiere decir que uno tiene que tomar la montaña de derivados financieros, que ya llega casi a dos mil billones de dólares, y reorganizar esa deuda como se hace cuando hay una corporación que tiene una base productiva adecuada, pero tiene un montón de deuda especulativa encima que le prohíbe funcionar. Y lo que se hace es que se congela esa deuda, se pone a un lado, y se paga lo que es deuda válida, y lo que no es deuda válida no se paga. Y en el caso de esos mil mil novecientos billones de dólares, el estimado de Larouche siempre era que el noventa y nueve por ciento de eso no tenía ninguna validez, era pura especulación, y como pagar eso y tratar de mantener eso a flote significa la destrucción de la economía física y matar a miles de millones de seres humanos, esa deuda y esos derivados financieros no se paga, se congela, se pira la basura, así de simple. Y eso lo que propone Helga en esta declaración, se requiere una intervención por bancarrota de los bancos comerciales para ponerlos bajo la protección de los acreedores, es decir, si hay bancos comerciales que manejan pensiones de trabajadores, que manejan préstamos a industrias, que manejan deuda válida de consumidores, hay que proteger a esos bancos para que no los hunda la burbuja especulativa que viene de la banca de inversión, es decir, los bancos principales de Wall Street y la Citi de Londres. Y esas son medidas, las primeras medidas que se propone de entre las ocho medidas propuestas en este llamado. Se prohíbe el comercio de derivados, por lo indicado, se tiene que establecer a nivel internacional un nuevo sistema de tipos de cambio fijos, como había antes con el Bretton Woods inicial, donde habían paridades o tipos de cambio fijos, estables, con lo que se podía asegurar el comercio, asegurar la inversión, sin que las fluctuaciones se vuelvan sujeto a especulación. Una vez que se introducen las tasas flotantes, esto se vuelve simplemente un casino de Las Vegas, y no es otra cosa que eso. El sistema financiero no es para la producción y la inversión, se ha vuelto un mecanismo para la especulación. Entonces, regresar a un sistema de tipos de cambio fijos, es imperativo, y luego establecer, como dicen, el sexto punto, en cada país, de manera soberana, bancos nacionales, propiedad del Estado, al estilo de Alexander Hamilton, bancos que se basan en la emisión de crédito productivo en el interés general de la población y de la economía. Inversiones en infraestructura, proyectos internacionales, porque también se requiere un sistema internacional con préstamos de largo plazo y bajas tasas de interés que permitan las grandes obras de infraestructura, como el puente terrestre mundial, la iniciativa de la franja y la ruta, etcétera, etcétera, que se requiere para aumentar la densidad de flujo energético de la economía mundial. Y en este sentido, como concluye la propuesta de Helga y de este llamado, se tiene que invertir y dar crédito para las actividades de ciencia y de tecnología de punta, que es lo que logra aumentos de la densidad de flujo energético del sistema económico en su totalidad, y que eso a la vez permiten aumentos de la densidad relativa potencial de población. Entonces, estamos en esa distintiva. Por un lado, un crack, un desplome total del sistema. Por otro lado, esta alternativa, esta posibilidad que se pierde. Ahora, quería empezar la discusión con el tema de las criptomonedas y retomo ese tema ahora en la forma de la siguiente gráfica que voy a poner en la pantalla, que es una gráfica muy rápida que elabore sobre lo que ha estado pasando con las criptomonedas. El llamado el valor total de la capitalización de mercado. Eso quiere decir simplemente el total del valor según el mercado especulativo de todas las criptomonedas. Si pueden ver que llegó a su punto más alto de 3 billones de dólares en noviembre pasado, después de un aumento totalmente especulativo de 200 mil millones, quizás algo por el estilo a principios del 2020. Y luego empieza el crack. Y esto se ha venido desplomando de 3 billones a menos de un billón de dólares en siete meses. Ahora, esto es parecido a lo que pasó en el 2008 con las hipotecas de alto riesgo. Que, por cierto, en ese momento sumaban aproximadamente 2 billones de dólares, menos que la burbuja de las criptomonedas. Ahora, y cabe recalcar en este aspecto que hay un paralelo también en el sentido de que lo que causó la crisis, el crack del 2008, no fueron las hipotecas de alto riesgo. Eso fue simplemente un fenómeno, fue un efecto. Era una burbuja que iba a estallar. Lo que no se sabía es si iba a estallar en el punto A, B, C, D, E, F o dónde. Bueno, resultó que estalló por ahí. No por causa de las hipotecas de alto riesgo, sino por la totalidad de la burbuja especulativa que tenía que tronar por algún lado. Es lo mismo con el tema de las criptomonedas. No es la especulación en criptomonedas que va a causar el crack. Es al revés. El crack está causando que esto está ahí en algún lado. Y lo que puede ser las criptomonedas es simplemente la mecha del polvorín. Y quiero enfatizar esto porque hay tanta confusión sobre lo que son las criptomonedas y por qué es simplemente un fraude total para los bobos o los incautos y que no tiene nada que ver con monedas verdaderas. Acabamos de publicar un artículo sobre esto que va a estar disponible en la página de Resumen Ejecutivo, donde se detalla todo esto. Pero quiero, ante la locura de las criptomonedas, quiero recalcar dos citas breves de Lyndon LaRouche, donde él habla, como dijo Glacier, el pensador más profundo de nuestros tiempos, donde LaRouche habla de lo que son las monedas y de dónde viene el valor de las monedas. Primero, una cita de un seminario de la revista EGR en Berlín en el año 2005. LaRouche dijo lo siguiente, el concepto popular del dinero por parte de los gobiernos y de las principales instituciones es una locura. El valor del dinero debería estar determinado por un principio científico, no por un principio contable. Y el principio científico es, ¿qué es una determinación físicamente defendible de la voluntad de los gobiernos y la capacidad de los gobiernos para actuar en la creación de crédito a largo plazo para el desarrollo de sus economías y sus productividades? ¿Se debe emitir crédito en base al conocimiento de la determinación y competencia del gobierno para crear valor, crear riqueza y tener suficiente riqueza para pagar la deuda que se está creando de manera oportuna? Esta es una cuestión física, no una cuestión contable. Ahora, estas citas se las había leído anteriormente también, pero quería regresar a eso porque es tan fundamental para este momento decisivo que estamos viviendo de la historia, entre estas dos situaciones, de un sistema que se está desplomando y otro que se está creando con principios diferentes. En otro momento, sobre la cuestión del papel apropiado del Estado en la economía. LaRouche dijo, esto es 1985, en un documento que se llama Iniciativa Privada para Colonizar la Luna y Marte. Dijo LaRouche, cada vez que el Estado deja de ejercer el monopolio de la responsabilidad por la emisión y regulación de su moneda, se produce un desastre. La infraestructura económica básica, como la gestión del agua a gran escala, el transporte general, la producción y distribución de energía, las comunicaciones generales y los servicios comunes urbanoindustriales esenciales, debe ser proporcionada por el gobierno o por empresas de servicios públicos reguladas por el gobierno. De lo contrario, se produce el desastre. Y lo aclara. Sobre este punto, el presidente George Washington y otros destacados artífices de la Constitución Federal de 1787 estaban enfáticamente persuadidos y con razón. Es decir, que el sistema americano de economía no se basa en el libre cambio, no se basa en la defensa absoluta de la propiedad privada, no se basa en las ideas de Lamont Pellerin, no se basa en las ideas de Adam Smith, ni del sistema británico, se basa en el concepto de Leibniz y de Hamilton, de lo que le da valor a la producción y el papel apropiado del Estado en todo esto. Ahora, con esto de marco, examinemos dos reuniones. Primero, la reunión de los BRICS Plus, que se reunieron creo que el 23 y el 24 de este mes en Pekín, fue una reunión virtual, pero también estaban invitados representantes de 13 países, además de los cinco países miembros de los BRICS. Eso por un lado, y luego por el otro lado, las reuniones de la Unión Europea y también de la OTAN, que se realizó en Madrid este fin de semana también. Global Times publicó un artículo editorial el 24 de junio que resume muy adecuadamente esta encrucijada. Dice, podemos ver dos propuestas de gobernanza o de gobierno global distintas, y el destino futuro de la humanidad depende en gran medida en el resultado de esta histórica carrera. El mundo ha llegado una vez más a la encrucijada. Paz o guerra? Desarrollo o deterioro? Apertura o encerramiento? Cooperación o confrontación? Y de hecho, lo interesante de la reunión de los BRICS Plus, que fue el 24 de junio, es que además de los cinco miembros, los otros que participaron, Argentina, Egipto, Argelia, Uzbekistán y Aran, Kazajstán, todos estaban enfocados, unos mejor que otros, pero todos enfocados en lo que se requiere para mejorar la condición de la población mundial, rechazando claramente lo que es este orden económico internacional. Quizás el más interesante de las declaraciones fue el del presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebun, que citó la lucha de Argelia regresando 50 años atrás a las peleas de los años 70, donde dijo que el subdesarrollo actual viene de un desequilibrio evidente en las estructuras de las relaciones económicas internacionales y de la hegemonía ejercida por un grupo de países. Estas tensiones nos recuerdan y traen a colación la propuesta sugerida por Argelia hace casi 50 años sobre la necesidad de establecer un nuevo orden económico que asegure la paridad y la equidad entre los países. Y se refiere a la resolución 3201 de la Asamblea General de la ONU, donde hace este llamado por un nuevo orden económico internacional. Ahora, tendremos más sobre esto en artículos futuros, pero estamos hablando de la pelea de los años 50 de los no alineados. Boumediene de Argelia jugó un papel decisivo en eso, y la urgencia desde hace 50 años, como lo dijo la Ruche, de reemplazar el sistema actual con un orden totalmente diferente, que es lo que se habló en esa reunión de los BRICS. Lo que es muy interesante en esto es que claramente existe la intención ya de los BRICS de hacer lo que no habían hecho antes, y eso es expandir los miembros de los cinco existentes a otros. Y esto lo está empujando China. Rusia se proclamó oficialmente a favor de lo mismo ya. Brasil está a favor. Vamos a ver qué pasa con India y Sudáfrica. Pero ya Argentina e Irán han solicitado entrar como miembros. Y esto es muy significativo porque se está empezando a conformar alrededor de BRICS+, como también alrededor de la Organización de Cooperación de Shanghái, alrededor de la Unión Económica Eurasiática, alternativas al sistema actual que se está desplomando. Y, por supuesto, la gran pregunta sigue siendo qué va a pasar en Occidente, qué va a pasar en Europa, qué va a pasar en Estados Unidos respecto a todo esto. La situación europea, como les decía, económicamente está al filo, al borde de un desplome total. Esto está afectando la situación. Pero por ahora todos se han alineado con lo que Londres y con Estados Unidos detrás de Londres han insistido en la reunión de la OTAN en Madrid, que fue un desastre total. No voy a entrar a todos los detalles. Es exactamente lo que habíamos pronosticado. Una ofensiva peor todavía en contra de Rusia y también China, ya institucionalizada en los nuevos documentos de la OTAN. Y están tratando de utilizar la situación de Ucrania, como lo han estado haciendo desde hace tiempo, como una manera de provocar una confrontación directa con Rusia, entre la OTAN y Rusia. Y cabe la pregunta, pues, qué va a pasar en Estados Unidos, que sigue siendo una pregunta estratégica fundamental. Quiero recordarles, para los que no se acuerdan o no lo conocían, que Estados Unidos, y esta historia es fundamental para entender cuál es la intención del movimiento LaRouche en Estados Unidos y en qué nos basamos, son ciertas raíces históricas muy profundas, como en el caso de Argelia y los no alineados, lo que dijo el presidente actual de lo que había pasado hace 50 años, eso es historia presente para ellos. También para Estados Unidos, como lo es para todos los países. Aunque la gran mayoría de la población no sepa nada del tema, el hecho es que la historia de los Estados Unidos, como nación soberana, es la historia de una guerra total económica, ideológica, filosófica, en contra del sistema inglés de economía, defendiendo un sistema totalmente diferente, que es el sistema de Hamilton, y que fue lo que expresó el entonces secretario de Estado, John Quincy Adams, en 1823, cuando, estoy viendo aquí que en el reportaje que sacamos, dijimos 1923, fue 1823, en una reunión del gabinete de James Monroe, que era el presidente, Quincy Adams era el secretario de Estado, el secretario de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, George Canning, había propuesto una alianza estratégica entre Estados Unidos y el Reino Unido, diciendo más o menos, olvidémonos de esas cositas de la guerra y cosas por el estilo, ahora hay que asociarnos en contra de las potencias continentales de Europa, etcétera, etcétera, una serie de argumentos que Estados Unidos tenía que unirse estratégicamente con el Reino Unido. Y lo que dijo John Quincy Adams ha pasado famosamente a la historia, una declaración donde él dijo lo siguiente, dijo, sería más sincero y también más digno manifestar nuestros principios explícitamente a Rusia y a Francia, que entrar como una barcaza en la estela del buque de guerra británico. Eso de entrar como barcaza en la estela del buque de guerra británico es un concepto fundamental de lo que Estados Unidos no iba a aceptar y que no aceptó por mucho tiempo. Hoy hay una situación diferente, evidentemente, pero aquí hay una pelea fundamental. Y les recuerdo, o les informo, porque para muchos esto es noticia, que la doctrina Monroe de ese mismo año, 1823, fue redactada por John Quincy Adams, debería llamarse la doctrina Adams, en base a este concepto que Adams estaba diciendo que no vamos a hacer la barcaza de los británicos en el buque de guerra británico y la doctrina Monroe original era con la idea de excluir el sistema británico de las Américas, excluir el colonialismo británico y hacer lo que siempre hizo John Quincy Adams como parte de su política anti-esclavitud y de defensa absoluta de la soberanía de los países al sur de la frontera de Estados Unidos, es permitir también que las naciones recientemente liberadas de las Américas, de Sudamérica y demás, tuvieran la oportunidad de desarrollarse bajo un sistema anticolonial. Eso es lo que es la doctrina Monroe. Yo sé que esa no es la versión que se enseña en las universidades, pero como el 99% de lo que se enseña en las universidades es falso, pueden simplemente incluir esto. Lo que la gente llama a la doctrina Monroe es el corolario Roosevelt, de Teddy Roosevelt, que él puso llamando a la doctrina Monroe a principios del siglo XX y eso es la política británica. Así es que, por favor, no nos vayamos con etiquetas, hay que conocer algo de historia y en este caso esto es fundamental porque es lo que va a definir si Estados Unidos puede o no deshacerse y dejar de actuar como lavar caza en el buque de guerra británico, como está ocurriendo, como ocurrió en Afganistán, como está ocurriendo en Ucrania, como ocurren las finanzas internacionales. Y ese es el tema estratégico central para Estados Unidos. Y de ahí, de nuevo, simplemente reitero la importancia de la campaña senatorial por el Estado de Nueva York de nuestra compañera y colega Diane Sayer. Dejo más discusión sobre ese aspecto para conversaciones futuras. Por ahora vamos a dejar el informe internacional en eso.